Soy Roberto Granda, presidente del Club de los Viernes, y estamos con Samuel Vázquez, que ya es conocido por todos los del club, presidente de una policía para el siglo XXI, autor de Justicia Poética y de, y por eso estamos hoy aquí, disidencia controlada, que es un término que no hace mucho empezamos a oír y queremos saber mejor lo que significa. Samuel, bienvenido y un placer como siempre. Muchísimas gracias, un placer el mío, siempre estar en mi club, en el Club de los Viernes. Vamos a ver, de repente un profesor de universidad que venía de los círculos radicales del comunismo asambleario y de reventar conferencias, de hacer homenajes a etarras encarcelados y de tener relación con el colectivo de presos, de un programa minoritario, una tele vallicana, donde se hacía apología de todo eso, avanzas a Chávez, se pedía la escarcelación de todos los asesinos de ETA, de repente aparece constantemente en las teles generalistas. Esto no es casualidad y obedece a un movimiento de las élites y con qué fin, pregunto. A ver, yo creo que hoy ya nadie, ni el más ingenuo, se cree que Pablo Iglesias fue nunca un antisistema, es evidente que era un producto evidente del sistema. Era un profesor suplente, no tenía ni plaza, daba una asignatura enchufada por sus amigos, tenía cultura para tirar hora y media de la sexta noche o poco más. Antes incluso, o no, antes de las generalistas y después de esa tele a la Calú desde Vallecas, sabes que fue, era tertuliano alguna vez en Inter Economía y en la 13, donde hacía un poco de el que llevaba los palos, ¿no? Un poco se rayaban un poco de él porque tampoco daba para mucho. Es mítica aquella frase de Jiménez Losantos, de me recuerdas a mí cuando era idiota. Cuando era gilipollas, sí. Cuando era gilipollas, que le dijo en una entrevista, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que probablemente la gente no, sobre todo la gente de izquierdas no, que no ve Inter Economía y la 13, pero el establecimiento de poder ya sabía quién era Pablo Iglesias. Además, cuando le dieron miles, miles de horas durante un año de televisión a él y a sus amigos para aquellas elecciones europeas, recuerda que fue las primeras en las que apareció Podemos, que se hicieron todos eurodiputados y en cuanto llegaron las nacionales se vinieron todos para acá, incluido Pablo Iglesias. Bien, aquellas miles de horas no se regalan porque sí. Es evidente que estábamos en un punto de inflexión de la democracia. El Partido Socialista había llegado casi al límite de los 5 millones de votos. 5 millones de votos. En Italia habían desaparecido el Partido Socialista. La gente ya no creía en el bipartidismo. El bipartidismo estaba en ruinas. El 15M surge en parte por eso, aunque luego está dirigido desde las primeras 48 horas ya. ¿Qué pasa? Que cuando el establishment de poder ve que todo se tambalea, ve que lo que hay del cimiento sobre el que ellos han cimentado su éxito y son élite, si eso se tambalea tienen miedo porque los cambios no les gustan a los que están arriba. Los cambios para los que están arriba siempre van a ser a peor. No se puede subir más arriba de la cúspide de la pirámide. Entonces necesitan controlar la disidencia. ¿Quién propone ahora el cambio? El que esté ahí vamos a dirigirlo nosotros porque sabemos que es un tío al que podemos elevar, al que podemos derrumbar cuando nos apetezca derrumbarle y que a largo plazo va a generar un rechazo incluso entre sus propios adeptos que va a conseguir el qué. Que unos cuantos años después del 15M, ¿en qué estadio estamos ahora? ¿Quién gobierna en el país? El mismo partido que gobernaba en el 15M. Zapatero entonces, Pedro Sánchez hoy. ¿Quién gobierna en la Comunidad de Madrid donde se levantó el campamento? Exactamente el mismo partido que gobernaba entonces. ¿Qué ha pasado entonces? No ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Las élites de poder siguen al mando con sus amigos políticos. Se controló la disidencia. Pablo Iglesias jugaba ese papel. Pablo Iglesias jugó ese papel pero en el camino se hizo bastante rico. No voy a decir inmensamente rico, pero moderadamente rico. Es el pago que el poder le da a todo este tipo de personas. No solo Pablo Iglesias. Si tú te vas ahora a las noticias del Black Lives Matters, sale la chica esta que tiene un piso en Nueva York, otra una casa en Miami con piscina. Es el pago que el poder, el poder mima a este tipo de antisistemas, entre comillas, que crean ellos. Nosotros te vamos a dar esto, una vida mejor para ti, para 20 generaciones después de ti porque hacen mucho dinero. Y tú a cambio tienes que darnos lo que pedimos. Es un pago casi. Es un tributo en monedas de oro que el poder le da al Judas de turno, que en este caso tiene melena y perilla y barba. Hombre, cuando el partido de Biden empieza a apoyar al Black Lives Matters, no creo que nadie piense que es antisistema, pero aquí también se compró. Yo recuerdo en mitad de la pandemia que hubo una manifestación multitudinaria que fue hasta sol y se pintó en la puerta del calabo una pintada y todo. Claro, no solo es el partido de Biden, es el establishment al completo. Es decir, todo lo que disparaba Trump, que era el único anti-establishment allí. Si vas a la financiación del Black Lives Matters, verás a las Big Tech, a las grandes tecnológicas de los niños ricos estos de Los Ángeles, de California, de Silicon Valley, verás industrias, marcas comerciales enormes que metieron dinero allí. ¿Por qué? Porque les va bien que la disidencia sean tíos que van a las calles a quemar contenedores, a insultar a la policía, a tirar ladrillos a la policía. Ellos piensan que se maten, que se maten. Entre ellos, a nosotros ni nos rozan, ni nos tocan. Pablo Iglesias al poder ni les roza. Los poderosos de verdad de Pablo Iglesias se ríen. Dice, ¿dónde va este? Sí, sí, empieza más. Pablo Iglesias empieza a dar charlas patrocinadas por el Banco Santander, con el típico logo detrás del Banco Santander. Se compra el casoplón y algunos empiezan a decir, claro, podemitas de primera hora, pobre diablos. Ay, es que nos engañó. Y uno pensar, hombre, Pablo Iglesias no engañó a nadie. Engañó a quien se dejaba engañar. Eso viene en el libro. Lo recuerdo. Bueno, muy poca gente lo recuerda ya. Si es que el tiempo pasa muy rápido. El 15M es casi ya historia. Ya podría estar en un libro de historia. Pero la primera manifestación del primer día tenía como lema, lo primero, el gran cántico era PP y PSOE, la misma mierda son. Luego gobernaron con el PSOE. Bueno, están gobernando ahora mismo. Y el lema que lleva a la cabecera era no queremos ser o no somos mercancía en manos de los bancos. Ese era el lema. El que heredó toda esa indignación de la calle en forma de partido político, en forma de estatus de poder, en forma de líneas estratégicas, fue Pablo Iglesias. Y a los cuatro días ya estaba dando charlas, también en el motero, patrocinadas por el Banco de Santander. Son un chiste. Son un chiste y lo que hay que preguntarse es en qué fallamos como sociedad para que un taur de estos, un chiste de estos, engañara a tantos millones de personas. Cada vez menos, gracias a Dios. Pero hay que preguntarse por qué. Eso hay que preguntarse porque además es lo mismo que contaban los venezolanos. Nosotros cuando conocíamos a algunos o hablábamos con la comuna que hay aquí, bueno, la comunidad o el grupo de venezolanos en Madrid, si conocemos a alguno, exactamente dijo lo mismo que decía Chávez. Lo de acabar con la casta, lo de la corrupción, y tú hiciste lo mismo. Entonces, yo creo que el populismo penetra las capas de la sociedad cuando una sociedad no está preparada o cuando una sociedad no está políticamente cultivada o no es políticamente culta. Entonces, sí que dice mucho, o sea, no, dice muy poco de España a ese nivel que Pablo Iglesias llegará a donde llegó o que se destinen 500 millones de euros al Ministerio Irene Montero. Yo vi una respuesta en tu Twitter hoy que me llamó la atención hablando de que no habían servido nada las políticas de género y uno te contestaba, no se quiere atajar realmente el problema cuando se vive de él. Y me dio para pensar. El problema es convertir, que es lo que hace esta gente. Bueno, esto ya lo anunció Pablo Iglesias antes de saber que iba a ser famoso y que iba a ser el vicepresidente, claro, pero tiene vídeos, tiene vídeos que son muy elocuentes. Él habla ya de que hay que utilizar el dolor, convertir, transformar el dolor en política. Eso solo lo puede decir una persona que no tiene escrúpulos. No tiene escrúpulos. Y eso es lo peor que le puede pasar a un país. Que una persona con ambición de poder no tenga escrúpulos. Porque para llegar a lo más alto pisoteará cualquier dignidad, cualquier ética. Han convertido dramas en negocios, que ya son industrias. La igualdad, el feminismo, las mujeres maltratadas, ya ni siquiera es un negocio. Es una industria que mueve a nivel europeo miles de millones de euros. Y a nivel español, cientos de millones de euros. Los que tengan el presupuesto, más las comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Pero al fondo de la cuestión, lo que nos atañe a los profesionales que luchamos de verdad contra esa lacra, es que esto es del 2004. Estamos hablando de 16, 17 años después de la ley de violencia de género integral, de la ideología de género. Lo primero, nos metieron la ideología, porque eso es fundamental. Luego hicieron la ley, que era una ley ideológica. No hay resultados. El número de víctimas no se reduce, el número de asesinadas no se reduce. Y lo que sí hay es una industria. Se han multiplicado exponencialmente los chiringuitos donde colocan a todos sus amigos, cada vez con salarios más altos. Y colocan incluso a los que vienen rebotados de otros sitios que no los quieren, como Isa Serra, como el de Madrid, ahora no me acuerdo. El que había hecho los chistes estos sobre Irene Villa y sobre los judíos. El que está imputado también, ¿no? Por barbarización o algo así. Sí. Mato creo que se llama. Sí, Mato, sí. No, de los chistes era otro. Bueno, y acaban el ministerio de igualdad con unos sueldos rebotados. Porque vale todo, porque es una industria. La industria, cuando es una industria económica, la industria económica detrás solo quiere beneficios, no tiene ética. Es decir, un gran empresario quiere ganar dinero, mucho dinero. Es normal, ¿no? Pues esto es exactamente igual. Aquí ahora ya se trata no de solucionar problemas, sino tener un control sobre esos problemas. En términos de ciencia policial te estoy hablando ahora, ¿vale? ¿Por qué se dirige a tener un control y no a solucionar los problemas? Porque, lamentablemente, y esto es así, mantener el problema, sostener el problema, implica mantener los presupuestos. Incluso sostener el problema implica aumentar los presupuestos. Tú no puedes convertir un drama en un negocio económico. No puedes. Porque habrá miles de personas interesadas en perpetuar el drama. Porque viven de él. Si se acaba el drama, se acaba el negocio. Y es por la misma razón por la que algunas agresiones aparecen o son condenadas y otras se intentan silenciar. De eso quiero hablar precisamente. Además, tú que eres un policía con muchos años de calle, a tus espaldas, y espero que enfrente también, que tengas todavía mucho servicio que dar, hay un aumento exponencial de agresiones, tanto a policías como a ciudadanos comunes, especialmente también agresiones a mujeres, por lo que los que Teresa Rodríguez definió como sus niños. ¿Hay que hacer ruido mediático para decir que el agua moja? Es decir, ¿hay que decir que hay una evidente relación entre delincuencia e inmigración ilegal, incluso a riesgo de ser llamados racistas, xenófobos, de otras calificaciones absurdas? No avanzaremos como sociedad hasta que la mayoría de la población no pierda el miedo a que la llamen fascista, racista, por decir la verdad. En el 2017, dije yo por primera vez en televisión, cuando casi nadie sabía lo que significaba la palabra mina, que era un problema que nos iba a explotar en cuestión de meses o un año, año y medio. Al año y medio ya estaban en todos los telediarios los delitos de agresión sexual con penetración, lo que llaman la gente violaciones, los más graves. Se han en cinco años duplicado, duplicado. Esto debería tener, esto sí, que es un problema real, debería tener unas políticas firmes, unas líneas estratégicas marcadas, una serie de cosas para ver cómo abordamos el problema. ¿Pero esto interesa al discurso del gobierno? No, porque todos sabemos que los menas eran sus niños, entonces no interesa. ¿Qué interesa más? Pues una agresión inventada, en Chueca, en Madrid, que aunque fuera mentira, como esto sí nos beneficia políticamente, vamos a crear un grupo especial de policías, vamos a invertir dinero, vamos a... Se prioriza siempre la perspectiva política. Les importan cumplimiento a las víctimas, les importa mantener el poder. Sí, es terrible, pero ¿qué se le puede decir, por ejemplo, a una chica, a una adolescente, o a una mujer, que no sea adolescente, da igual, que por ejemplo vaya paseando de noche por la zona del Parque del Oeste o por una calle poco iluminada y que piense que luego no hay un ministerio detrás que la vaya a apoyar, que de la única manera que puede confiar, ¿en quién puede confiar en el caso que le pase algo a la policía? Porque al ministerio de igualdad no va a ir a denunciar una agresión delito. Sí que hay que decirlo primero, que intenten jamás de los jamases llegar a casa sola y borracha, porque ese consejo, la ministra que lo elevó a la categoría de línea estructural, de línea del ministerio, jamás se lo dará a sus hijas, jamás. Lo querrá para tus hijas, pero para las suyas jamás se lo dará. Es fundamental porque esa niña debe saber que el mal existe, ha existido siempre. Hay personas que rozan lo animal, han existido siempre. Da igual las políticas del ministerio de la igualdad, a un violador en serie le da exactamente igual los chascarrillos de Dino Montero, el dinero que invierta, las campañas publicitarias, las charlas en los colegios, la campaña del solo sí y sí les da exactamente igual. Es un asesino nato, es un violador, es una persona criminal nato. Por lo tanto, esa chica tiene que saberlo y también tiene que saber que la igualdad es una mentira. La igualdad no existe, no hay igualdad entre hombres y mujeres. Somos profundamente desiguales en muchas cosas. Eso se ve en los que tenemos niñas y niños casi desde el nacimiento, sin decirles nada. En el parque infantil ya se ve la diferencia. Esto te lo dice cualquier psicólogo, medianamente normal. Entonces, una de las grandes diferencias a día de hoy, no sé cómo va a ser dentro de 500 años, pero a día de hoy es la diferencia física. ¿Qué quiere decir? Que si en ese parque un individuo de 80 kilos va a por ti, probablemente se haga contigo. Que no te engañen. No valdrán los eslóganes en ese momento. No valdrá para nada la política de igualdad. Por lo tanto, lo primero, no intentes llegar a casa borracha y sola. Y lo segundo, ojalá, ojalá, desde los cuerpos policiales no se utilizaran algo tan valioso hoy como son las redes para hacer TikToks estúpidos que protegen campañas gubernamentales y se dijeran cosas tan sencillas como que tienes que llevar en un móvil. Hoy en día los móviles permiten grabar el número de teléfono a ser posible no el 091 o el 112 o el 092, sino el número fijo de la dependencia de tu localidad. Si es que esta abre 24 horas, que no en todas abre, ¿vale? Si no, 091 o 112. El número fijo es un número directo. Hablarás con un operador que conoce la ciudad. Bastará con que le digas una calle para que haya relación en la calle y sepa dónde está para mandar un coche. Ese número desde el móvil se puede mandar, es muy fácil, a la pantalla principal. Teniéndolo en la pantalla principal, conseguirás que si ya tú notas que alguien te sigue, ya puedes con un solo clic hablar con un policía de tu ciudad. Lo primero que tienes que hacer es decirle la calle o el parque donde estás lo primero y luego gritar mucho, luego gritar mucho. Estas cosas deberían explicarse desde las redes sociales. No se explican. Mucha gente tiene en su móvil el número, pero cree que lo va a poder marcar porque la gente no sabe que cuando superas 180 pulsaciones por minuto que si te siguen en un parque oscuro la vas a superar en apenas 5 segundos, cuando superas esas pulsaciones pierdes la capacidad de motor afina. Es decir, te va a ser muy difícil buscar un número de teléfono en tu móvil. Algo que es fácil en la vida normal te va a ser muy difícil. Entonces, en vez de darle herramientas como esta pequeña herramienta que yo acabo de dar aquí, ¿qué le damos a esa chica? Ideología. Le decimos que solo sí es sí. Le decimos que somos iguales. Cuando le tenga encima sabrá que todo eso es absolutamente mentira. Bueno, gracias por esos consejos, Samuel, que espero que sirvan a las chicas que vean esta entrevista a las mujeres y a las personas en general. Tenemos una pasión en común nosotros que es The Wire, la serie de David y Simon. Además, se pone en entredicho todo el modelo social, desde el político, el educativo, el sindical, el periodismo y el policial. Yo creo que algo así no sería posible en España, que atacaran claramente las estructuras de poder. Allí es Baltimore, pero aquí podría ser, por ejemplo, Barcelona. Pero falta talento, faltan ganas y sobre todo a lo mejor no se permitiría. No sé si falta talento y ganas. Faltan ganas. Talento no sé si falta. Ganas sí que faltan. El problema del cine español, yo he de charlas a actores jóvenes sobre series policiales, sobre cómo se comporta un policía o lo que siente un policía y demás. El problema del cine español es que lleva 40 años preso o rehén para los que como tú y yo somos muy cinéfilos. Nos cuesta ver un cine que está absolutamente plegado a la política. Yo lo llamo dictadura cultural. Yo se lo digo a los actores jóvenes, esto tenéis que cambiarlo vosotros. Porque esta gente ha vaciado las salas. Ahora todavía sobrevivís porque han aparecido las plataformas. La gente paga al mes y se ve. Pero el cine español había vaciado las salas. Y esto tenéis que cambiarlo vosotros. Hay una dictadura cultural y si tú vas a ver en cada momento histórico de qué se está hablando, si hablamos de la eutanasia, tenemos a Bardem haciendo la película aquella para que quede claro cuál es lo que la gente tiene que pensar, si ahora este año vamos a necesitar a Bildu para aprobar los presupuestos, pues tenemos una Maisabel para que quede claro que hablar con los etarras es un acto de bondad, bueno y demás y demás y demás. Y cada año hay la película concreta para que el discurso de la ideología concreta digamos medre sobre todo entre la gente joven. Pase ese caparazón a través de los sentimientos. Esto de utilizar los sentimientos que están de izquierdas. Mandar constantemente y por eso cablan tanto la gente joven y tampoco la gente mayor. Se basan en cuál es la intención de voto al rango por edades, porque mandan constantemente mensajes que llegan al corazón sin pasar por la cabeza. De ahí aquella frase que no sé de quién es de que a los 20 años no hay socialistas porque no tiene corazón y el que a los 40 sigue siendo socialistas porque no tiene cabeza. Es que eso de cómo se utilizan los medios del cine e incluso el periodismo porque es que lo he visto yo hace poco hasta el ABC llama jóvenes antifascistas a radicales que van a reventar un acto de Vox el último en Valladolid. Claro, por eso es que también se llaman antifascistas a los abertales a los que saqueaban tiendas y reventaban escaparates en protestas por Pablo Hasel. O sea, de qué manera el lenguaje pervierte nuestra visión de una noticia y a la larga también nuestra visión de la sociedad. La utilización del lenguaje es un arte en la izquierda es un auténtico arte es decir, antifascistas hoy casi todo el que se llama antifascista es un delincuente punto estos abertales vascos son antifascistas vas a reventar un acto de gente que no piensa como tú y te llaman antifascista pero cómo va a ser eso y eso es un acto fascista ya de pro en la universidad ya empezó este este antisistema entre comillas a intentar apagar la voz de Rosa Díez pero cómo va a ser eso antifascista hombre pero cuántos de estos han leído claro, luego va con escotado luego va que sí que es un intelectual se sienta intenta venderle de que el liberalismo es como el fascismo y el otro tiene que explicarle que no se ha leído un profesor de ciencia política no se ha leído ni el Mein Kampf que no lo he leído hasta yo si das ciencia política uno de los dos libros más importantes para entender el siglo XX y sus totalitarismos es el Mein Kampf tienes que leerlo y el otro intentando decirle que habían apoyado a las grandes industrias a Hitler y escotado educándole diciendo no te has leído el Mein Kampf él apuesta por recibir el dinero porque la guerra es muy costosa entonces necesita mucho dinero pero cuando acabe la guerra y imponga su plan es lo que es estatalización de todos los elementos productivos etc etc vamos lo contrario al liberalismo pero qué quieres esto es es el nivel vamos a decirlo así es lo que hay y este tío engaña a mucha gente entonces la pregunta final es por qué intentar que esto no vuelva a suceder pero es muy difícil si tú ves cómo está la universidad ya es muy difícil crear una juventud mira la universidad en Cataluña es absolutamente brutal para cuatro chavales que piensan que se salen del rebaño son constantemente agredidos insultados y con absoluta impunidad con el permiso de los rectores es violencia pura es terrible y además esta gente intenta manipularlo de forma escala Mónica García va a la SER a un programa de estos de postmoderno de gente guay y dice que es comunista le preguntan ¿comunismo o libertad? y dice las dos yo soy comunista y luego le preguntan en serie de congreso y dice que no es un poco como cuando nos querían colar que Pablo Gómez era socialdemocrata en órbito en la huerta que su modelo era y tal y cual pero bueno toman a la gente por al final lo que vale es un voto y el voto de un ignorante va a lo mismo del voto de una persona preparada o de alguien que esté educado en política estar ahí tienes que tener tienes que poder negociar la ética a diario esta gente negocia la ética a diario para personas como yo que yo cierro todos mis podcast diciendo que la ética no se negocia pues yo no podría estar ahí esta gente negocia la ética a diario tienen ambición de poder y son capaces de vender a quien sea o de intentar renegar de lo que sea esto que ha hecho Mónica Arcella lo hizo Pablo Iglesias cuando le preguntaron también por la calle y él dijo no yo nunca he defendido al comunismo venezuela no me acuerdo ya lo que era y le sacaron 30 vídeos como decía el que era comunista da igual renunciarán a quien sea a sus compañeros de partido a lo que sea si eso les beneficia una estrategia de poder porque no tienen ética en realidad no tienen ética solo tienen una ambición una ambición que disfrazan con palabrería con semántica con eslóganes con chascarrillos con cosas de estas que son totalmente anacrónicas que las escuchas hoy y dices pero este contra qué enemigo está luchando hoy exactamente o sea el otro día escuchaba a Marlaska a mi ministro decir sobre esto de Bildu y los apoyos de Bildu al gobierno cualquier apoyo es bienvenido decía Marlaska de Bildu y luego llamas fascista a la vecina del quinto que es una pescadera que lleva 30 años currando porque vota a Vox porque le da la gana votar a Vox porque no te va a preguntar a ti porque está harto de ti en una palabra esta señora es fascista y tú dices que vas a recibir bien los votos de Bildu qué nivel ético manejamos entonces no hay no hay ética la ética se negocia a diario en esos espacios de poder y lo de Marlaska es menos comprensible porque era un hombre que se hizo un nombre precisamente como juez contra el terrorismo y de repente entra con Pedro Sánchez y pierde totalmente su ética su moral acerca presos más que nadie de hecho de Madrid para abajo ya no hay Tarras están todos de Madrid para arriba Castilla, León, Asturias es como que la política pervierte tantísimo pero imagino que a los que se dejan pervertir pero vamos lo de Marlaska llama muchísimo la atención porque era un juez que tenía su bueno que había hecho su reputación como juez antiterrorista pero yo creo que es ambición yo creo que no tiene otra palabra yo creo que hay gente que quiere pasar a la historia o quiere escalar un peldaño quiere que hablen de él quiere tener un reconocimiento que a lo mejor un juez de la audiencia nacional tiene pero no lo mismo que ser ministro lógicamente no es ni siquiera parecido entonces yo creo que es eso porque si no ¿por qué ese hombre se mete en este ver en general que al final mira los ministros de interior generalmente han sido muy malos en España no te digo este el anterior del PP y el anterior del PP y el anterior del PSOE han sido muy malos pero es que este este quizás cuando acabe su mandato haya que darle el premio del peor este sí que sí que ha traspasado casi todas las líneas éticas incluida esta que era una línea que yo creo que hasta hace poco incluso a izquierda y a derecha eso daba igual había un consenso en que no se debía traspasar es decir la línea de ETA que había asesinado a gente por la espalda militantes de partidos policías jueces con dos tiros por la espalda porque sí por pensar diferente que creó un mapa político nuevo en Euskadi un mapa político nuevo hay 200.000 personas que no pueden votar en Euskadi porque se fueron muertos de miedo bien porque habían asesinado a sus familias porque habían sido amenazados 200.000 200.000 personas modificarían por completo el parlamento vasco por completo es decir han creado y todavía hay gente que presume antes hablábamos de los actores yo me acuerdo de un actor de estos Gorka no sé qué diciendo qué orgulloso estoy de mi tierra algo así el fascismo porque no había sacado un diputado ni Vox ni tal que luego sacó un Obea Fanjul pero que no había sacado ni Ciudadanos ni PP qué orgulloso hemos parado al fascismo de mi tierra tú eres bobo chaval pero qué fascismo vas a parar en tu tierra chaval si tenéis un mapa político diseñado a través de la muerte y el miedo para que todos piensen igual eso es puro fascismo cómo te puedes sentir orgulloso de que todo el mundo en tu tierra bote de un arco ideológico de aquí hacia allá y nadie hacia el otro lado sabiendo como debes saber que 200.000 seres humanos tuvieron que abandonar tu tierra por miedo y que habrían modificado ese parlamento de qué presumes me lo decía Fernando Sabater cuando entrevisté decía nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer para acabar con la violencia no solamente acabar con el terrorismo para que nos dejasen en paz era votar todos a Batasuna votábamos todos a Batasuna y ya nos dejaban tranquilos ese es el escenario que Jordan Peterson siempre dice cuando habla del fascismo del nazismo dice la gente dice ¿qué tenemos que aprender del nazismo? ¿qué tenemos que aprender? es muy fácil dice Jordan Peterson lo que tenemos que aprender es que el nazi eres tú eso es lo que tienes que aprender que 17 millones de personas votaron a Adolf Hitler y que luego de eso millones y millones de personas callaron ¿por qué? porque no callar si permitimos esa coacción violencia no callar podría significar al día siguiente que no solo que te mataran a ti sino que mataran a tu familia y eso es un poder de coacción muy grande como lo hubo en el País Vasco es un poder de coacción que hace a la gente adaptarse como método de supervivencia yo me voy a callar no voy a decir nada para que nadie se meta conmigo para no significarme y poder seguir una vida normal pero eso no es una democracia eso no me da igual que sean el 51% el que oprima el 49% y ganan elecciones eso no es una democracia es decir si la gente tiene que adaptarse para sobrevivir a la ideología de otros a la imposición de otros ¿dónde está la democracia? los nazis durante años en Alemania la gente se callaba ¿por qué se callaba? porque tenía miedo en este libro hablo de en uno de los capítulos del germen que es el País Vasco de todo esto de la disidencia controlada con ejemplos del rock radical vasco es decir como un grupo escorbuto que era el único punk que dejaron tirado el cantante se murió de la droga los dejaron tirados no les daban bolos ¿por qué? porque él lo explica al propio cantante los bolos estaban controlados por los ayuntamientos los ayuntamientos el PNV dejaba la mayoría de las áreas de cultura a HB a cambio de los votos para seguir gobernando etc etc y también no me moleste mucho lo de mover el árbol y recoger las nueces al final dice el cantante de escorbuto no lo digo yo lo dice él dice en cada provincia tenían un grupo en Navarra Barrica Ada en el otro lado Apoya Records en el otro lado no sé qué y a los que subíamos al escenario y éramos punkis de verdad es decir que nos daba igual cantar puta España que puta Euskadi nos daba exactamente igual y quemábamos las dos banderas porque éramos punkis de verdad antisistema de verdad a esos nos dejaban de un lado y lo dice el propio cantante dejaron de contratarnos entonces al final incluso algo que tú crees que el rock radical vasco menuda disidencia menuda antisistemas punkis no sé qué nada todo dirigido desde las estructuras de poder todo y el que quería sacar la cabeza de verdad como este cantante de escorbuto zasca Samuel disidencia controlada ¿dónde se puede adquirir? aprovecha ahora para hacer un poco de publicidad de Amazon bueno disidencia controlada lo puedes adquirir en Amazon como plataforma grande la plataforma lo distribuyes libros cc que si entras también te lo mandan sin ningún cargo en gastos de envío y luego en cualquier librería la de tu barrio en cualquier librería de España vas dices el nombre lo pides y te lo traen en muy poco tiempo sin coste adicional en cualquier librería de España pues ha sido un placer como siempre muy didáctica además la charla muy pedagógica esperemos que la gente se anime a comprar el libro también y a seguir sobre todo como las estructuras de poder ahí ahí tenemos disidencia controlada y que y que sirva para hacer pensar porque antes se dice mucho nazis nunca más por supuesto pero yo creo que en España que el nazismo nunca ha penetrado realmente lo que hay que decir es populismo nunca más ¿no? comunismo nunca más o nunca más podemos en España el fascismo no existe cualquiera que esté al pie de la calle como estoy yo y conozca de grupos urbanos y de la institución urbana sabe que es un número muy reducido de personas que casi están siempre en el ámbito de algún club de fútbol algún grupo ultra muy reducido ¿vale? lo que sí existe es la extrema mezcla es decir personas comunistas existen por miles y miles y miles en la universidad en los medios de comunicación siendo el comunismo algo exactamente igual de malo que el fascismo la única diferencia es que ocupó más tiempo y mayor territorio China y la URSS y por lo tanto el número de millones de muertos por el comunismo es mayor que el del fascismo pero son dos lacras prácticamente iguales el peligro aquí solo está en una eso es evidente ¿para qué sirve el libro? mira el libro como habrás visto es muy cortito de ágil muy ágil estos libros estos ensayos políticos suelen ser gruesos densos con muchas entradas para un público muy limitado yo no quería eso yo quería que mi amigo de la cervecería Meca y en Mieres lo leyera que toda la gente que no está acostumbrada a leer lo leyera y para eso he hecho un libro cortito ágil que quiero que sirva si puede ser para la generación mía la que tenemos hijos ahora que pronto crecerán y serán jóvenes intentar explicarle a los hijos por qué no se deben dejar engañar por personas del tipo Pablo Iglesias por movimientos populistas por colectivismos aquí ya subvencionados el Black Lives Matter ahora esto del clima la niña esta medio loca que la ponen ahí a cantar todas estas cosas están dirigidas desde el poder si podemos evitar que nuestros hijos que nuestros hijos no se dejen engañar y se salgan de ese rebaño porque son rebaños rebaños colectivos si logramos que no entren en esos rebaños pues es la finalidad del libro yo daré mi tiempo dedicado a él por bien empleado pues pues Daniel gracias por tu tiempo bien empleado aquí en esta entrevista y te mando un abrazo ahí a Fuelna nos veremos pronto si no es por aquí en Madrid por Asturias ojalá nos veamos pronto no sé dónde porque bueno ahora ya las limitaciones están casi acabadas o sea que podemos vernos en cualquier sitio pero ojalá nos veamos pronto un abrazo Samuel un abrazo amigo